Señor, a Ti clamamos, envíanos Tu Salvador. Confiados esperamos, Tu luz, Tu vida y Tu amor. Ven, oh Señor, danos Tu paz. Tu pueblo ansioso clama a Ti, socórrenos, no tardes más. Anhelos del Mesías, Tu pueblo eleva en su cantar. Tristeza es nuestra vida, vivida sin Tu paz. Ven, oh Señor, danos Tu paz. Tu pueblo ansioso clama a Ti, socórrenos, no tardes más. Recuerda Tu promesa y Tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinad. Ven, oh Señor, danos Tu paz. Tu pueblo ansioso clama a Ti, socórrenos, no tardes más. La espera del Mesías, también nos viene a recordar. Su última venida en gloria y majestad. Ven, oh Señor, danos Tu paz. Tu pueblo ansioso clama a Ti, socórrenos, no tardes más. Ven, oh Señor, danos Tu paz. 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 Ven, oh Señor, danos Tu paz.